En la aldea de Xinyi en Nantou, los ciruelos están en plena floración, creando una impresionante vista de blancura que cubre las laderas de las montañas. En medio de un clima excepcionalmente claro y soleado, los visitantes se maravillan ante la belleza de estas flores, que se asemejan a una capa de nieve. Los trabajadores de la zona instan a los turistas a admirar las flores con respeto y a no tocarlas mientras toman fotografías. Los árboles de ciruelo, junto con los cerezos rojos que los acompañan, forman un espectáculo natural que atrae a numerosos visitantes a los jardines de Chaolin. Los visitantes también pueden deleitarse con la belleza de los cerezos en flor en la zona de Wang Ka, que pintan las colinas de tonos rosa brillante. La temporada de flores en Xinyi promete extenderse más allá del Año Nuevo Chino, siempre y cuando el clima se mantenga estable. La combinación de las flores de ciruelo blancas y los cerezos en flor en tonos rosa crea un paisaje que parece sacado de un sueño, atrayendo a visitantes que desean sumergirse en la tranquilidad y la belleza agreste. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional